Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDía.net Y nosotros tenemos una alta demanda en todos los escenarios. La firma de esta alianza es muy importante porque nos fortalece las acciones que estamos haciendo de manera conjunta con la corporación y que vamos a hacer con la universidad y la gobernación en el departamento de Norte de Santa Andrés. Y allí lo que pretendemos es que esta alianza fortalezca algunas líneas de la política de educación ambiental nacional. Las universidades son un pilar muy importante para el Ministerio de Ambiente. Y sobre todo en lo que tiene que ver con investigación, con formación, con extensión, con docencia. Y lo que pretendemos realmente es poder consolidar lo que el país ha avanzado en conciencia ambiental. Y eso se refleja también en las metas que hemos estado logrando en áreas protegidas donde se ha avanzado sustancialmente. También en la misma delimitación de páramos que son procesos difíciles como el de Santurban o el de Almorzadero. Pero donde la universidad puede jugar un papel muy importante en orientarnos en cómo avanzar. No solamente en este proceso de participación que ordena la corte, sino también en lo que se viene de cada paso, cada decisión ambiental tenga realmente ese impacto de la participación de las mismas comunidades. Porque aquí nos toca innovar. El solo hecho de ver cómo tenemos comunidades que producen dentro del páramos ya es un hecho de mucha investigación. Y las universidades que están en la zona, que conocen las comunidades, son las que lo deben hacer. Y de ahí salen realmente los laboratorios para todo el proceso de educación ambiental. Así que este convenio nos llena de mucha satisfacción que vamos a poder involucrar a la Universidad de Pamplona en el trabajo que ya estamos haciendo con Corponor y con la gobernación de manera conjunta. Muchas gracias. Al ministro, darle la bienvenida al departamento de Parco de la Universidad de Pamplona. Señor gobernador, una vez más agradeciendo su hospitalidad en su casa. Y al doctor Angalita, por siempre acompañarnos, un gran aliado de nuestra universidad en conjunto con la gobernación. Para nosotros como universidad, firmar ese memorando de entendimiento entre el Ministerio del Ambiente y la Universidad de Pamplona es una puerta de las muchas más que hemos abierto desde la óptica de la academia. Para nosotros es muy importante ser parte articuladora en todo el ejercicio que tiene que ver en la formación del concepto del medio ambiente. hablar de la cultura ambiental, el impacto que eso ocasiona y hablar de una pedagogía que pueda transferir todo ese conocimiento para que todos como sociedad podamos entender los cambios que se avecinan a través de este ejercicio para nosotros es muy importante. Soñamos que desde los currículos se puedan incluir asignaturas que sean establecidas o básicas para poder formar y poder transferir esa cultura ambiental a cada uno de los profesionales de las diferentes áreas del conocimiento. Sería muy fundamental que cada uno de nosotros lleváramos en nuestra impronta ese conocimiento. Y que también pudiéramos hacer extensivo todo un trabajo en colaboración de nuestros grupos de investigación. Como una muestra de ese botón pues tenemos acompañándonos en este recinto a la profesora Alba Lucía Roa, una gran investigadora de nuestra universidad, quien es una empeñada en la defensa de la parte ambiental en conjunto de uno de sus estudiantes de maestría. Nuestra futura magíster Astrid, que nos acompaña también en la mañana de hoy. Y muchos más docentes que están abiertos a desarrollar ese tipo de procesos. Tenemos un profesor que ha donado incluso patentes para el Presidente de la República en algunas cosas que hemos hecho en Santurbán. Entonces para nosotros como universidad es muy importante ser protagonistas en este ejercicio. Ir de la mano con el ministerio, crecer con el gobierno en esa parte es muy fundamental. Esta gran puerta que hoy abrimos para nosotros es el inicio de un gran camino y una gran alianza que debe perdurar por muchos tiempos y ojalá por los siglos de los siglos hasta que Dios nos permita seguir manteniendo ese ejercicio. Una vez más agradecer al ministerio, a la gobernación, a Corponor, por todo el apoyo y respaldo que nos han dado en todo ese ejercicio. Queremos seguir siendo ese socio estratégico en el crecimiento que nos permita afianzar el concepto de la cultura indígena. A todos un gran abrazo. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en AgendaAlDía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaAlDía.net